Saludos y buena vibra a toda la comunidad extrema que nos sintoniza a través de la pantalla de CDN Deportes y de todas las plataformas digitales de En Extremo. Pues tengo una entrevista exclusiva hoy con el surfer de las terrenas, Cristian Brian Pichardo Padilla. Cristian, bienvenido. Brian, ¿cómo estás? Bienvenido a En Extremo, qué gusto verte. ¿Qué tal, Carlos, de nuevo? Señor, ¿cómo te va? Cuéntamelo todo. Todo súper bien, gracias a Dios aquí. Brian, estás en El Salvador, bajado a una competencia, la última competencia del año 2020, y quiero que le cuentes a la audiencia, ¿desde qué momento comenzaste a planificar el ir a esta competencia? Sí, ya estoy aquí. Mira, Carlos, esta competencia me ha dado la de tirar una noticia a principio de noviembre. Yo estaba con unos amigos que salgué a cenar y fue como un momento como así que no lo pude creer porque, tú sabes, yo tenía un plan de competencia durante, a principio de marzo, que comenzó la pandemia. Pero cuando vi la noticia de que iban a hacer un alas aquí en El Salvador, yo me puse como, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y yo le escribo a un amigo y le digo yo, porque se llama José Mota, le digo yo, Mota, ¿qué tú piensas de esta competencia? Y me dice él, bueno, tú piénsalo y puede ser que sí, pero yo estaba un poco negativo al principio por el viaje, por el tema de la pandemia, del COVID, un poco difícil de viajar. Pero yo vi ahí ya que como a la segunda semana ya yo me puse un poco más positivo, hablé de mi trabajo, todo el mundo estaba positivo, todo el mundo, el único que estaba negativo era yo al principio, todo el mundo positivo. No sé, yo dije, bueno, es ahora o nunca, y me decidí, comencé a trabajar con eso, a buscar el apoyo de los patrocinadores y así, pero nada, gracias a Dios ya estamos aquí, y así. Todo el mundo, Brian, vamos, vamos con la competencia, vamos, y tú, bueno, vamos a ver. Claro. Háblame de los patrocinios, Brian, lograste, tienes patrocinio gubernamental, tienes patrocinio de empresa privada, ¿cómo fue el tema del patrocinio? Tengo personas que me apoyan de allá, de República Dominicana, y nada, esas personas son de mi escuela, Piratas of Cours, Igaret Faceless, Mosquito Hotel, allá, que no lo conocen, un hotel muy famoso. Otra compañía que se llama Atlántica, y la Federación de Surfing también me apoyó en este viaje. Y First Pin, First Pin, es una empresa de República Dominicana también. Ahora mismo, ¿quién es el representante de la Federación Dominicana de Surf, Brian? Es representante, es Gesmarín Puentes. Saludos al señor Gesmarín, me entiendes, por ese gran apoyo. ¿Es tu primera vez en El Salvador, Brian? Mi segunda vez. ¿Cuándo fue tu primera vez? ¿En qué año? Yo vine en noviembre de 2018, vine con el grupo dominicano, vinimos a un Alas también. Ya no es la primera vez, ya conozco la playa, y también estoy aquí entrenando para la... Vine y decidí cómo venir a entrenar para las próximas competencias, por entre años. En el año 2018, cuando estuviste en este Alas, la primera vez en El Salvador, ¿qué lograste? ¿Cómo fue la experiencia? Coméntanos brevemente. Bueno, la verdad que me fue muy bien. Pasé varias rondas, las olas un poquito grandes. Vine con pocas tablas, y la tabla que usé no fue muy buena, pero lo di todo. Pero ahora en esta competencia, ya que como vine ese año, ya sabía qué necesitaba de tabla, qué equipo necesitaba. Ahora vine más preparado para esta competencia. ¿Fue en esta misma temporada cuando fuiste en el 2018, Brian? Fue casi la misma temporada, así entre noviembre y diciembre. Ok, coméntame las condiciones de las olas. ¿Cómo conseguiste ahora mismo las condiciones de las olas en El Salvador? Coméntanos también, para que la audiencia sepa, específicamente en qué playa estás. ¿Cuál es el spot? Yo estoy en Playa El Tunco, El Salvador. Las olas del primer día estaban pequeñas. Durante los días ahí, yo llegué el miércoles, y fue un pequeño, jueves pequeño. Ya durante el fin de semana subió un poco más, y hoy fui a la playa, fui a caminar y a ver las olas. Entonces, hoy sí subieron, hoy ya tenemos más olas, como de entre 4 o 5 pies de tamaño. Y ya durante la competencia, me dicen que van a subir de entre 5 a 8 pies van a subir las olas. Entonces, eso es que vienen increíbles condiciones de olas para el evento. ¿Y tú cómo percibes, cómo te sientes al tener esta información de las olas? Porque sabemos que acá en Dominicana, por ejemplo, no se dan olas de tanta altura. Claro, nada, yo me siento bien, me siento cómodo. Entrené muchísimo antes de venir a esta competencia, y durante la pandemia me estuve entrenando. Ya me siento preparado. Estoy súper motivado, lo voy a dar todo, ya que también están los mejores de Latinoamérica aquí, con mucho nivel, y eso como que me motiva mucho. Y nada, a darlo todo. Dame nombres, Brian, de quienes están en la competencia, de quienes asistieron a competir, qué surfistas están, y cuál de ellos admiras o cuál de ellos estás contento de compartir esta competencia. Bueno, aquí hay varios competidores, de Costa Rica, de Panamá, de Estados Unidos, y aquí mismo de El Salvador, que son muy buenos los surfistas de aquí. Viene uno de Costa Rica, que se llama Carlos Mu, es uno de los surfistas que más miro, que ha crecido, y todo lo que ha logrado es base al surf. Entonces, eso como que me motiva mucho. Y nada, voy a, cuando lleguen aquí, voy a seguirlo, como a mirarlo mucho, observarlo, para aprender de él. Qué bueno. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la organización? ¿Cómo has visto la organización del evento? La organización muy buena, nos recibieron muy bien en el aeropuerto cuando llegamos, hay como un letrero grandísimo, como bienvenido a todos los surfistas, porque aquí es como, los surfistas somos aquí como una estrella, que ellos lo atienden muy bien, porque el surfing aquí es como el turismo. Eso ya, aquí llegan los surfistas, y eso es lo que está haciendo crecer el turismo aquí en República Dominicana, ya que también el presidente de aquí está apoyando mucho este deporte y todo. Sí, de hecho pude ver que el fin de semana hubo una competencia que se llamó Surf City El Salvador. Sí, eso fue un nacional. Un nacional que se efectuó el sábado y el domingo. Sábado y domingo, sí. Así mismo. Yo he visto, pues, que este año tú has estado entrenando muchísimo, Brian. De hecho, te veo todos los días que tienes tu rutina, entrenas con otros compañeros, también estás dando clases en Pirata Surfer School, allí en las terrenas. Entonces, pues, nada, para mí es muy grato ver que de la noche a la mañana decidiste irte a esta competencia, porque, nada, estamos como todos reactivándonos para ver si logramos hacer coberturas, en nuestro caso, en el caso de ustedes, los atletas, competir. Tus expectativas. Cuéntame, ¿qué aspiras realmente en esta competencia? Todos aspiramos a ganar, ¿ok? Esa es la verdad. Mira, yo, Carlos, yo vine aquí a disfrutar, a pasarlo bien, y yo vine también a darlo todo. Ya en ese momento yo voy a tratar de ser yo, competir como yo siempre lo hago, surfear como yo surfeo, y ahí vamos viendo cómo las cosas van fluyendo. Yo no, yo sé cómo tú dices, aspiro a ganar, pero yo voy a hacer, a trato de darlo todo de mí, y ahí va moviendo. Otra cosa, Brian, ¿cómo es el clima? ¿Cómo está el clima? ¿Lo sientes a favor? ¿Lo sientes en contra? ¿Te has tenido que adaptar? ¿Llevaste algún tipo de traje especial, me entiendes, o de indumentaria especial para la competencia? El maquí es igual que República Dominicana, entonces te voy a favor. Bien. Mi pantalón corto, mi lucra, y no necesito agua caliente, todo bien, todo bien. Me siento familiarizado ya. Ok, hoy es lunes 7 de diciembre, ¿cuándo inicia la competencia? La competencia normalmente comienza el 10 de diciembre, durante el próximo, este fin de semana que entra hoy. Ok, y todos la van a poder ver online, porque tengo entendido de que la van a estar transmitiendo en vivo a través del sitio web de Facebook, de la federación de... De Alas, Alas Pro Tour. Alas Pro Tour. Sí, la van a poder encontrar en Alas Pro Tour, en YouTube, Facebook, y unas cuantas cosas más de redes. Hay algo que veo muy a favor, Brian, que lograste irte con mucha antelación de la competencia para poder adaptarte, entrenar, aclimatarte, etc. ¿Dónde te estás hospedando? ¿Cómo ha sido todo el tema de adaptación durante este periodo que muy bien que lograste y que pudiste irte con mucho tiempo, como dije al principio, antes del inicio de la competencia? Sí, yo lo pensé bien, antes de venir para acá, como que yo dije, bueno, ya que yo voy para allá, un poquito lejos de República Dominicana, entonces yo dije, yo tengo que aprovechar, ya que voy, por lo menos dos semanas para entrenar las olas antes de la competencia, para adaptarme, porque aquí las olas son muy impredecisas, como que un día está pequeño, al otro día puede estar gigante, entonces yo vine a adaptarme a eso, y ya para los días de la competencia, sentirme bien preparado y decir, ya yo puedo hacerlo. ¿Y estos días cómo has visto las olas? ¿Cómo las has sentido? ¿Ha sido impredecible? Como tú dices, han estado pequeños, han estado grandes. ¿Cómo te has sentido ahorita en las prácticas? Me siento muy bien, muy bien, muy bien. Ayer estaba surfeando súper como con mi nivel. Sí, y hasta ahora todo está bien. Tengo la tabla correcta para las olas. Ya ahí vamos a ver fin de semana cuando suban las olas, a ver cómo me siento con ese nivel de olas y tamaño. ¿Tienes información de quiénes van a estar como jueces en la competencia? ¿Son jueces solamente de El Salvador? ¿Hay jueces internacionales? Me dice que son jueces internacionales de varios países, peruanos, salvadores, chilenos, y así. Perfecto. Bueno, Brian, no me queda más nada que desearte todo el éxito y toda la suerte del mundo. Gracias por cedernos este tiempo. Muy bonita la bandera de Dominicana que tienes tras de ti. Gracias. Quiero que, por favor, nombres a tus patrocinantes nuevamente, tanto a los que te apoyaron acá en República Dominicana para irte a El Salvador. ¿Y dónde te estamos hospedando en El Salvador? ¿Quiénes te están brindando apoyo en El Salvador? Bueno, nada, Carlos. Yo, gracias a los patrocinadores que me apoyaron y me hicieron este viaje posible en tan poco tiempo. La Federación Dominicana, Piratas Subcur, Igaret, que es esta marca que está aquí, una marca dominicana. Faceless, que también es una marca de ropa allá en República Dominicana, muy bonita, tienen que verlos. Moquito Hotel, que queda en Las Terrenas, si lo conoces. Y una empresa de cocina que se llama Atlántica, en Las Terrenas. Y Fourteen. Excelente, excelente. Te pregunté cuál es el nombre del sitio donde te hospedas. ¿Estás en algún hotel? Sí, sí, me estoy quedando de un hotel de un amigo que se llama Mahalo Hotel, aquí en el Playa del Tunco. Muy bonito. Saludos a la gente de Mahalo Hotel. Gracias por recibirte, gracias por atenderte. Claro. Un saludo a toda mi gente allá en República Dominicana. Yo estoy aquí de nuevo, luchando y representando mi país. Y voy a seguir y seguir entrenando. Y para el próximo año, yo sé que vienen muchas cosas buenas. Entonces, estoy enfocado en todo. Y espero que todas las cosas sigan pudiendo como van, porque me siento muy bien y positivo. Y a darlo todo en la próxima competencia de este fin de semana. Gracias, Carlos, por la entrevista. Y buenísimo. No, tú sabes que en Extremo es tu casa y que yo estoy muy pendiente de todo lo que tú estás haciendo, porque eres un gran atleta, eres una gran persona, también has sido un gran amigo. Nos has abierto las puertas de tu casa, allá en las terrenas de Pirata Surf School. Siempre has estado muy dispuesto, ¿me entiendes?, para todas las entrevistas y para contar toda tu trayectoria deportiva. Entonces, eso es lo que queremos, que a través de en Extremo, pues, conozcan a todos los atletas dominicanos. ¿Ok? Y, por supuesto, tú eres uno de los primeros acá en Extremo. Así que un gran abrazo. Gracias, Carlos.